Hola a todos, soy CBO y hoy grabaré la parte 12 de Pocket Mirror. En el anterior vídeo resolvimos por fin el caso del asesinato después de perderme varias veces y entenderlo más o menos, porque todavía no lo he entendido lo suficiente, ni me he informado de ello, ya lo haré cuando me acabe el juego, por curiosidad. También, cuando nos echaron de allí de la investigación a señalar a la culpable, al no tener suficiente prueba, nos encerraron en una habitación en la que conocimos la chica que hacía los dibujos. Y lo dejamos justo cuando íbamos a escuchar estas grabaciones del gramófono, que os lo voy a enseñar ahora mismo. Y aunque esté todo en inglés, os lo enseñaré como puedo y ya está. Pues estamos en la biblioteca de nuevo, y había dicho algo del gramófono, me he equivocado, era fonógrafo, y aquí está. Un viejo fonógrafo descansa sobre la mesa cubierta de polvo y telarañas. Abajo a la derecha había una poesía que no dice nada importante, ya os lo digo. Que es en relación a un libro. Y vamos a utilizar el registro de cera. La traducción está basada en Google, pero me basé en otra que estaba más o menos traducido por un youtuber, y más o menos son parecidos y se entiende, básicamente. Así que voy a basarme en el Google y ya está. De la wiki de Poké Mirror. Pues, empecemos. Es que el texto pasa solo, ¿sabéis? Estoy grabando esto. Te dejo mi... Mis hijos. Mi testimonio de lo que he traído... De nuestras vidas. Un ser que es... Todo lo que mamá podría hacer por ti. La esperanza es... Tu espejo de bolsillo, mi niña. Todo lo que puedo decir. Los arrepentimientos más profundos ahora son una carga para ti. Yo conozco esta voz. Bien... A ver, teóricamente, o da la sensación de que está basado en mi madre, ¿no? Pues, vamos a seleccionar el segundo. A ver qué entendemos. Al verlo todo seguido se debería entender mejor la historia, o lo que quiere decir todo esto. Oh, Elis. Una risa. Elis, Elis, Elis. ¿Realmente pensaste que podrías engañarme? ¿Verdad? No te preocupes, mi querida Elis. Porque yo, tu fiel patrón, recogeré la deuda a su debido tiempo. No querrás que nuestro encantado y dorado acuerdo sea en vano ahora, ¿verdad? Esta voz, joe, encima va al rapidísimo. Eso a mí no me gusta, la verdad, cuando el texto pasa sin dejarte de hacerlo por tu cuenta. Pues... A ver. Hay un secreto que comparto con mi madre. Un secreto que usted y su padre fingen no saber, pero son muy conscientes de sus consecuencias. Sin embargo, tengo la intención de llevarlo a la tumba cuando llegue el momento. A diferencia de madre, tomaré su mano con pleno compromiso. No te repitas de dejarte en las manos de ese hombre. Quizás así lo desean nosotros. Capaz de reunirse algún día. Mi querida hermana. Y esta vez no digo nada, ¿no? Parece ser. A ver, este creo que es en relación al hermano de que parece ser que hay algún secreto. Y tengo la sensación de que, como me llamo o mi verdadero nombre, es Elis. Así que no sé para qué sirven estas cosas que yo tengo, porque si tú miras el espejo de bolsillo, aquí hay una G. Por tanto, no tiene nada que ver con Elis. Así que tendrá que ver otro nombre. El segundo, no sé, parecía a alguien malvado o malvada. Puede ser el padre o una tercera persona no relacionada con la familia. Pues, vemos el cuarto. A ver. Elis. ¿Qué estoy haciendo llamándote así? Bueno, esto es un hombre, obviamente. Soy tan tonto, tan perdido sin ti. Todo cambió, sin cigarros, sin licor. Ni siquiera otras mujeres que puedan apartar mi pensamiento de ti. Elis, si tan solo hubiera sabido cómo ayudarte. Vale, pues este sí es el padre, obviamente. Y parece que le gustaba. Señoritas de compañía para pasar sus momentos solitarios. De mientras le hacían cositas por abajo. Pues, vemos el quinto. Ha llegado el momento y sin embargo... Espiar mis pecados. Todos mis remordimientos. Puede ser, pertenecer a él. La codicia me ha llevado a esto. No tengo forma de... Mis pérdidas. Puede que nunca te alcance, querida. Sin embargo... Las disculpas nunca serán suficientes para limpiar nuestro destino. Libérame de mi pasado. Mi querido amigo a quien yo... Fatídica noche en el bosque. Nos vemos en nuestro lugar de descanso legítimo. Mi querido amigo... Se levantó Ine. Aunque lo de se levantó podía ser Rose o una palabra suerte. Y lo de Ine no tengo ni idea. Pues, estos son los cinco audios. Yo creo que si viéramos otra vez las notas que venían acompañado con el registro de cera, lo entenderíamos perfectamente quien dice esto. Pero el problema es que no lo podemos ver de nuevo a no ser que me mire la anteriores parte del vídeo. Así que, ni idea. Aunque algo me dice que el registro de cera 2 lo decía yo misma con la cara sonriente malvada. ¿Es posible que sea mi otra personalidad? Puede ser. Pues nada. Con esto ya sabemos los audios. ¿Y ahora qué iba a hacer? Porque volví a la planta baja. Pero me imagino que me tendría que reunir con Harpae, ¿no? Que debería estar por la derecha abajo. Y que, por cierto, ya debe estar muy cerca para tomar la decisión entre obtener el final bueno de ella o el final malo. Yo creo que ahora sí que podría subir las plantas y no debería pasarme nada. Cerramos la puerta. Bueno, cerramos no, es que no se puede abrir. Y continuamos. Espero que no me salga otra vez el final malo. Ah, podemos entrar aquí ya. Yo creo que era algo obvio la decisión del final. No lo he entendido por completo. Ah, mira, un sitio malo. Por fin. Por si acaso he hecho una copia de seguridad de todos mis datos. Por si ocurre algo. Y mira, mal charme. Y creo que no hay más aquí. Pareces preocupada, señorita. Ocurre algo. ¿Qué quiere decir? Parece estar dudando. Eso no es bueno, niñita. No debes dudar de ti misma. Este es tu momento para seguir adelante. ¿De qué estás hablando, calabaza? No importa. Solo es el discurso de una vieja calabaza. Joder, mira, que podría hacer chistes de calabaza, pero no vamos a hacerlo. Dirá cosa de la voluntad, etc. Ah, mira, puedo entrar por la izquierda. Gracias. Quiero volver. Porque este sitio da mucha cosita. Está todo bastante tranquilo por aquí, ¿verdad? Sí, por ahora es demasiado tranquilo. ¿Cuándo aparecerá Jarpaya con el cuchillo en mano? Bueno, con el cepillo en mano, intentando peinándome para someterme. Yo qué sé. Ah. Escucho por los laterales. Así que aquí no ocurre nada. Por tanto, no se puede hacer mucho. Voy a mirar de la izquierda. Que a lo mejor saldría algún texto. Sí, se escucha algo. Como golpeando la puerta. ¿Puede ser alguien que esté como si fuera una prisión? Puede ser. Bueno, no hace parte que representa el día y la noche. Pero claro, qué sentido metafórico del día y la noche puede haber en el mundo. Infinito. Vamos a seguir subiendo de la planta. Porque aquí no he pillado mucho. Oh. Ah, no me deja. Vale, gracias. ¿Y qué quieres que haga ahí dentro? A ver, a lo mejor hay que utilizar la lógica. Ah, vale. Que hay que mirar el ruido que es del centro. Puede ser harpa, eh. Esta pared está hueca. Quita el papel. No quitarlo. Vamos a quitarlo porque no podemos hacer mucho más. Curioso. Me tenía que haber guiado por el sonido. Pero claro, no me esperaba que hubiera aquí algo que se pudiera romper. Pensaba que esto era algo más fijo. Y no sé por qué voy a guardar. Entremos. ¿Qué puede haber aquí? ¿Será alguien pacífico? Parece que ya ha dejado pegar ruido. Ah, Harpae. Pues si eras tú. Bueno, es que tampoco había muchas personas. Harpae. Hola. Hace tiempo que no te veo. Me preocupabas. Harpae, ¿estás bien? Por supuesto que lo estoy. ¿Qué te pasó? ¿Estás herida? No. Lo absoluto. Estoy bien, señorita. No hay necesidad de preocuparse. Pero no me parece que estés bien. Déjame ayudarte. ¿Puedes ponerte en pie? Te lo dije. Estoy bien. Pero solo quiero ayudarte. Déjalo. Puedo hacerlo sola. Bien. Creo que esta es la decisión que decide el final. Bueno, el final malo. Pero hay que ayudarla. De todas las formas posibles. No puedo dejarte aquí. Deja que te ayude. No. Aléjate. Hay que ser una sin acepta mi ayuda. ¿Estás bien? ¿Te duele algo? Te he dicho que no necesito tu ayuda. Pero yo. ¿Y dónde has estado todo este tiempo? Paseando y resolviendo asesinatos. Te dije que no me rodearas por ahí sola. ¿Por qué continúas desobedeciéndome? Yo solo. Sin peros. Has estado huyendo de mí desde que llegaste. ¿Cómo crees que me hace sentir eso? Es que me hacía al final en malo. Espera. Mi ojo ha cambiado el color. No lo sé. Yo. Lo siento. El pael siempre me tengo que estar disculpando. Lo siento. No lo haré más. Lo siento. Está bien, mi niña. Está sana y salva. Todo es como debe ser. Aunque me he caído al río y me he ahogado varias veces. Sí. No pareces estar bien. Estoy bien. No te preocupes por mí, Harpai. Ya veo. No, espera. No quiso decirlo así. No. Está bien. Sé exactamente lo que quisiste decir. Harpai. Yo. Pues entonces, vámonos. Se está haciendo tarde. Deberíamos apresurarnos. Ah, claro. Pero antes de que lo hagamos, hay algo que quiero pedirte. Que es... Quiero tomar tu mano para asegurarme de que no vuelvas a perderte. No sé si conservarás tu mano. ¿Puedo? Sí. Vamos a ser amables. Esto ya no tengo ni idea. Pero vamos a decir que sí. Ahora hago un guiño. Claro. Gracias, señorita. Pues seamos las mejores amigas. ¿Qué ha pasado? ¿Ocurre algo? Yo... No lo sé. ¿Qué quieres decir? ¿Está todo bien? Sí, creo. Tal vez solo estés cansada. Ven, vamos a mi habitación. Todavía tenemos bastante con lo que ponernos al día. ¿Tu habitación? Sí. ¿Se refiere a del cuadro feo? Pareces cansada. Y pensé que te vendría bien un buen descanso. Yo... También me gusta cepillar tu cabello una vez que lleguemos allí. Si eso está bien contigo. ¿Mi cabello otra vez? Sí, lo recuerdo como un color muy hermoso. ¿Eh? Pues entonces, vamos. Tengo el pelo castaño. Presiona el botón A para interactuar. ¡Oh, por fin! Esta es la parte que yo quería. Interactuar con ella. Porque ahora vamos a spamearle a preguntas. Espameo. ¿Pasa algo, Harpae? Me has estado mirando por un largo rato. Oh, lo siento. Simplemente aprecio el hecho de que estemos juntas. Es todo. Lo lamento. Debí molestarte. No, Harpae. Está bien. Estás demasiado tensa a veces. Creo que deberías preocuparte menos por algunas cosas. Ay. Tienes razón. Gracias. Es que me trata como si fuera la madre y yo soy la hija. Esa es la sensación que me da. Harpae, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí, por supuesto. ¿Me estás ocultando algo? Eh, no. Me soy claramente. Rosa suprema. Todo lo que hago es por tu propio bien, mi niña. Eso ya es otra cosa. Desearía que no cuestionase mis acciones. Eso no va a suceder. Porque no sería coherente con lo que dijo antes, ¿sabéis? Vale. He estado preguntando en un ratillo y no me dice nada nuevo. Así vamos a continuar. Seguramente en otra habitación nos cuentan más cosas. Una lámpara de araña oxidada que descansa en pedazos completamente destrozada. Y creo que no hay mucho más, ¿no? Bueno, aquí hay una cosa brillando. Como si hubieran sido olvidadas en el tiempo. Las piezas de ajedrez yacen sobre el tablero cubierto en una gruesa capa de polvo que hace tiempo que no limpia aquí. Como si estuviera todo abandonado. Pues ya está. Vamos a continuar arriba. Si nos deja, claro. ¡Uh, qué mal sonido! ¿Tú necesitas mi ayuda? ¿Harpine, no es peligroso estar en esta mansión? Puede ser, sí. Es por eso que no vengo aquí a menudo. Ya veo. Ya está. Pues vamos a mirar más cosas. A ver si hay algo. La pintura de un grupo de personas que llevan un pequeño ataúd a un lago. Hay muchas pinturas extrañas de este lugar, no me digas. Han estado aquí por mucho tiempo, no las conozco todas. Entiendo. ¿Y esto qué es? ¿Una figurita? ¿Y esto son muñecas? Dos muñecas descansan una al lado de la otra. Una de ellas con parte de su cabeza completamente aplastado. ¡Qué terrorífico! ¿Está todo bien? Eh, sí. Uf, temo ya ahora revisar más cosas. A ver si está más... ¡Jude! Pues esto también está en inglés. Prácticamente casi todo. Un bosque muy oscuro consume el lienzo como si lo estuviera tocando... Fue la... Tocando en negro, yo qué sé. ¡Oscuro! Ya está. No hay que seguir dando vueltas. Hay muchos trastos. Y no traducidos. Sí, recuerdo que dejé esta habitación un poco desorganizada. Esto es más que un poco desorganizada. Esto es un trasero. Estoy consciente de eso. Perdón. Está bien. Démonos prisa. Eh... Jarpae, ¿dónde vas? Eh, esto no estaba aquí antes. Espera, Jarpae. Déjame ayudarte. Oh, no. Estoy bien. Recuerdo esta habitación como la palma de mi mano. Pero... Podrías poner más luces para entenderle mejor tu mano. Déjame hacer algo de despacio para que podamos pasar. No me tomará mucho tiempo. No me gusta eso, ¿sabéis? ¿Por qué están estas cosas tan fuera de sitio? ¿Estás bien? Sí. Sí, estoy bien. ¿Puede ser una maniática de la limpieza? Vamos a ayudar, Jarpae. Todo a ayudarla. Solo déjame ayudarte. Adelante. Al menos dame las gracias, joder. ¿Y cómo quieres que la ayude? ¿Empujando? Ah, sí. Espero no fastid... No veo nada lo que hay aquí, ¿sabéis? Nada. Por tanto... No sorprendo si la cago. Ahora esto, ¿no? Pero... Creo que... Lo acabo de fastidiar. Porque yo no puedo transportar dos sillas. A la vez. ¿Puedo resetear la habitación? Sí. Vamos a volver a entrar. Así que nos lo deja al menos. Bueno, por si cometemos el error de fastidiarla. Como lo hemos hecho. Aquí hay una silla. Ah, vale. Que se deja aquí. Esta se empuja. Y se deja ahí en el camino. Aquí hay una caja. Ah, me imagino que el objetivo no es ordenarlo, sino pasar, básicamente. Por todas las zonas. Esto es un cuadro, ¿no? Vamos a mirarlo. Ah, no se pone nada. No se puede tocar. De acuerdo. Aquí hay otra silla. Ni la había visto. Yo estoy tocando muchas veces, ¿eh? Por si puedo interactuar con algo. ¡No, no! ¡El piano! Que quería interactuar con él. Ah, bueno. No puedo hacer mucho ya. Ya no puedo salir de aquí, ¿sabéis? Estoy completamente atascado. Pero me imagino que aquí está el camino final. De alguna manera se llegará. Pues. Aquí abajo. ¿Y cuál es el camino final? No lo sé. Oh, no me jodas. Que porque he empujado esa silla, ¿ya no puedo pasar por ahí? Mal asunto. Porque tiene pinta de que voy a tener que cargar la partida. Ah, vale. Se puede empujar hacia arriba. Joder, que torpe estoy. Espero que con esto pueda mirar algo. No. Ah, sí. Este es el cristal que debíais. Lo hice, Jarpa, ¿eh? Llegué. Aunque lo ordenaba como el culo. Ya está. Ah, se ha colocado todo en su sitio. Gracias. Sistema de juego. Bien. Vámonos. Podrías hablarme un poco mejor. Bueno, ya seguro que me sacará alguna sonrisa. Jarpa, ¿eh? Está muy puntos suspensivos, ¿sabéis? Tendré un enfrentamiento final. Oh, hay un guarda. ¿Puedo hablar contigo? No, no me deja. Una lástima. Así no he estado demasiado con ella. Es que a mí me gusta mucho ese sistema de poder hablar con tu compañero. Y además yo creía que el juego iba a ser básicamente así, utilizándolo muchas veces. Pero no lo parece. Papeles viejos yacen en el suelo cubiertos de polvo. Ven, señorita. ¿Deberías descansar antes de seguir adelante? Oh, yo. Vale. Los diré algo. Creo que la he cagado y voy a obtener uno de los finales malos. No pasa nada porque cargaré una partida anterior. Pero parece ser que creo que no debería haberle ayudado, pero sí haber sostenido su mano. Sí, es algo bastante concreto. Bueno, vamos a seguir al final y si vamos al final malo... Tengo curiosidad. Me encantan los finales malos estos. ¿Descansar? Sí, claro. A ver qué sucede de todas formas. Harpae. Sí, ¿qué es? Tal vez querrías un poco de te... Bueno, ahora te interrumpo yo. No, estoy bien. Solo estoy preocupada. Oh, mi pobre niña. Te dije que todo estaría bien. No hay necesidad de preocuparse por nada. Siempre estaré aquí. No, Harpae. Estoy preocupada por ti. ¿Qué quieres decir? Has estado actuando extraño y aparte vives en un sitio de M. Es como si no fueras la misma Harpae que conocí. No lo entiendo. Perdón. ¿Te he hecho daño de alguna manera? Yo... Vamos a decirle que sí. Es que no tengo ni idea. Eres agresiva. Sí, demasiado. Entiendo que quieras cuidarme, pero a veces eres un poco... Un poco inquietante. Me das miedo. Y bueno, tu casa está sucia. Deberías ordenar mejor. Lo siento. No, yo solo tengo razón. He estado siendo una molestia. No es eso. Eres muy amable, mi niña. Estoy segura de que has descansado lo suficiente. Deberíamos seguir. No, espera. No pierdes el tiempo, señorita. Llegaremos tarde. Vale. Ya que así estamos, podrás descansar pronto. Vamos. En un caso normal creería que me iba a descansar en mi tumba, pero parece ser que no. Esto ya no es Game Over, supuestamente. O a lo mejor sí. Un sobre sorprendentemente limpio descansa sobre la mesa como si estuviera pegada a su superficie. Vale, hay una carta que no se puede mirar. Partituras esparcen por el suelo, cubiertas de una gruesa capa de polvo. Como empapadas en agua, las páginas delgadas se pegan entre sí. Es un libro enorme. Los recuerdos son un regalo para ser querido, ya que son los restos de los que una vez fue el tema de nuestro amor. Inspirador, ¿verdad? Creo que es un poco triste. ¿Cómo así? Asumiendo que los recuerdos son solo preciosos y queridos después de que las cosas que amamos desaparecieron. Simplemente creo que los recuerdos son más que eventos que recordar. Quizás te sientas así porque tus propios recuerdos han desaparecido. Sin embargo, para mí, mis recuerdos no son necesariamente alegres y son algo de lo que estoy orgullosa. Ser capaz de acertar tu pasado y abrazarlo con cariño a veces es algo que no puede hacerse. Pero, incluso así, Harpae, ¿son malos tus recuerdos de mí? Ay, ¿no? No, por supuesto que no. Para mí, tú eres la razón por la que estoy aquí, a tu lado. No, por lo que vas a pasar ahora, no sé. Mis recuerdos de ti son mi más preciada procesión, son todo lo que tengo. Harpae, ¿qué clase de ser soy yo? Sea como sea, sigamos, ¿sí? Entiendo, vale, esto era una conversación extra, me imagino. Aquí hay una vidriera y no, mucho más, creo. Una página perdida de un libro desconocido. Encontraremos ese libro desconocido su portada o algo así. Que puede haber algo curioso. Bueno, aquí hay un guardar, pero no vale ya la pena tocarlo. Porque voy a cargar la partida cuando pueda. Continuamos. En la parte del ascensor. Ay, va a ser una pereza repetir todo esto de nuevo. Aquí estamos, nos tomará mucho tiempo. Adelante, toma asiento. Ah, sí. Pues a esperar, pacientemente. Por fin. He esperado este momento por tanto tiempo. ¿Qué quieres decir? Sabía que vendrías a mí. ¿Eh? Ahora podemos descansar. Estaba empezando a cansarme. Esto no será que mi hombre, ¿verdad? Yo también. Pobrecita, debes haber pasado por tanto para llegar hasta aquí. Todo estará bien ahora, mi niña. Finalmente podrás tomar un buen descanso y tal vez dormir. Sí, me siento como si no hubiera dormido en días. Bueno, sí, aquí hay días. ¿Es así? En ese caso me aseguraré de mimarte. Tanto como de ese joe, como de protectora ella. ¿Mimarme? Eso suena mal. Sí, por supuesto. Con mucho gusto te prepararé una taza de caliente de té de manzanilla. Recuerdo que era tu favorito. También me gustaría cepillar tu precioso cabello largo, si me lo permites. Es tan delicado que podría romperse fácilmente. Sería mejor atenderlo tan pronto como sea posible. Yo nunca le he prestado demasiada atención, aunque lo tengo súper suave, ¿sabes? Eso está bien, mi niña. No tendrás que preocuparte por nada a partir de ahora, ya que yo cuidaré de ti. Me aseguraré de mantenerte a salvo de todo peligro. Sí, sí, sí. Ya veremos lo que te ocurrirá. Estoy a tu lado y siempre lo estaré. Harpai, mira, casi llegamos. Ahora se rompe el ascenso y ella cae para abajo. Oye, eso estaría bien para un guión, la verdad. Tú y yo no pertenecemos... Bueno, no pertenecemos a esto. ¿Qué está pasando? Creo que aquí está el cambio. No lo sé, ¿cómo puedo matar a Calma? ¡Oh, Dios mío! El grito que ha metido. O a lo mejor esto es algo que tenía que pasar. ¿Quién sabe? Eh, Harpai, ¿qué coño está ocurriendo? Se está cerrando la puerta. ¿Qué ha pasado? Harpai, Harpai, ¿estás bien? Harpai, respóndeme. Estoy bien. Imagino que tú estás bien. ¿Te hiciste daño, mi niña? Estoy perfectamente, menos mal que aquí la gravedad no funciona en el mundo real. ¿Y tú puedes levantarte? Sí, estoy bien. Vamos, te ayudaré a incorporarte. ¿Tomar su mano o no tomar? Vamos a tomarlo. A ver cómo acaba. Gracias, Harpai. Creo que esto sí debía ocurrir. ¿Estás segura de que estás bien? Sí, estoy bien. Y preparada. ¿Dónde? ¿Dónde estamos? En el ascensor, ¿no? O en la planta baja. ¡En el inframundo! Quizás. Harpai, ¿dónde me has llevado? Está sudando. Harpai, ¿dónde estamos? Yo encontraré una solución. Espero. Que me tienes que llevar hasta el final verdadero. Bueno, no va a haber final verdadero si hay final malo. Pues el ascensor se rompió. Harpai, ¿eres mecánico? Me sacaré de ambas de aquí. Me ocuparé de ello. Harpai, ¿qué estás haciendo? ¿Dando golpes? Harpai, para. O dándose golpe a la cabeza. No se cierran. Harpai. Apelá, Harpai. Hace algo. Apelá. Estará bien. No te preocupes. Sigamos adelante. Estoy segura de que esto nos llevará a algún lado. No nos llevará a ninguna parte, mi niña. Joder, con una mala pinta que tienes ahora. No hay nada para nosotros ahí. ¿Por qué dices eso? Vamos a quedarnos aquí por el momento. Nada bueno puede venir de salir a Melodeas. Pero no podemos quedarnos aquí. Es una orden. Joder, vale. Harpai, no me puedo quedar sentada aquí a esperar. Tengo que seguir adelante. Pero lo harás. No, Harpai. Lo siento, pero no puedo. ¿A dónde crees que vas? ¡Adiós! ¡Que te jodan! Creo que esto es malo para ella. ¿Puedo continuar? ¿Dónde estoy? ¡Vuelve aquí! ¡Por favor! ¡No me dejes sola! No lo sé. Entonces me tengo que ir. Ah, ¿y me puedo mover? Ah, no. Se mueve solo. Por un momento me ha dado esa sensación. ¿A dónde vas? Harpai, me das miedo. ¡Vuelve aquí conmigo! Uf, ese sonido de fondo. Creo que van a por ti. Harpai, ven conmigo. No puedo. Tengo que... Harpai, ¿estás huyendo? Bueno. Pues... ¿Ah? ¿Continúa la cosa? No quiero volver ahí. A lo mejor este era el final malo. Ah, esto es una puerta que se ha abierto sola. Vale, era un intento de susto. De todas formas, creo que todavía no ha sucedido el final malo. Porque creo que hay una escena. O debería ocurrir, ¿no? Me imagino. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo me está dejando el oído? Aquí suena mucho más fuerte. Ha obtenido flauto amarilla. Pues no está ocurriendo. Bueno, cuando encuentre el próximo guardado creo que volverá atrás. Y después cortaré hasta que venga aquí. ¡Oh, mal asunto! ¿Qué es esto? Obtenida flauta roja. Parece que estamos obteniendo flautas. Lamentablemente estamos aquí de nuevo. Porque parece ser que todavía me quedaba un ratillo para obtener el final malo de Harpai. Y de todas formas, tarde o temprano lo conseguiré. Porque para obtener el final distinto, uno de los malos. Es obtener la parte mala de todas las chicas. Así que tarde o temprano lo veremos. Es lo que toca. Pues no vamos a ayudarla. Que es la decisión para el final bueno de ella. ¿Estás segura? ¿Puedo ayudarte si quieres? Sí, estoy segura. Por favor, retrocede señorita. Esta vez sí lo he leído. Aunque ya digo, son pasos muy concretos. Si no tiene guía no tengo ni idea de lo que habría que hacer, la verdad. Apreciaría mucho si no me subestimaras. Lo siento, Harpai estaba preocupada. ¿Y dónde ha estado todo este tipo? Bueno, esto ya se repite. Aquí había que sostener su mano. Esto lo hice bien. Aquí tampoco hay que ayudarla. No sé si es una especie sirvienta o a lo mejor quiere demostrarnos algo. Por favor, ten cuidado. No hay necesidad de preocuparse por mí, señorita. No sacaré a ambas de este caos. Solo espero un poco más. Bien. Y destruye la silla en su camino. Ah, pues... La seguimos. Ah, vale. Que hay que ir por arriba. Sí, perfecto. Ay, qué buena eres. Esto hay que mover. Vale, vale. Pues ya está. ¿Ves? Lo hice yo misma. Pero estaba preocupada por ti. Hay que decir, pero fue peligroso. Eso fue peligroso, Harpai. Tienes que tener cuidado con las sillas a ver si te destruyen. Por eso he ido delante, mi niña. No hice nada más que mi deber legítimo. Tu deber. Tú pareces la sirvienta a lo mejor en otra vida. Gracias. Oh, mi niña. No tienes que agradecerme. Estoy aquí para ayudarte y siempre lo estaré. Por favor, no lo olvides. No lo haré. Sí. Bueno, pues sigamos. Sí, gracias, fleta. Lo cómodo te llames. Adelante. Y aquí hay que descansar. Pues aquí da lo mismo. Lo de decirle la verdad o no. Vamos a decir esta vez que no por decir otra cosa. No has hecho nada más, Harpai. Simplemente estoy preocupado por tu salud. Es todo. ¿No soy confiable? Lo eres. Eso no es lo que estoy diciendo. No quiero que te hagas daño, Harpai. ¿Daño? No, no quiero que salgas lastimada por mi culpa. Desafortunadamente creo que puede ser ya un poco tarde, mi niña. Entonces quiero que pares, no hagas nada y quédate ahí dormida. ¿Para? No tienes que ir tan lejos por mí, Harpai. Harpai. Aprecio tus sentimientos, pero dejarte ahí es algo que simplemente no puedo hacer. Creo que esto ya se repite, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no puedes? No lo entiendo. ¿Qué es tan especial en mí? Ah, no. Esto es distinto. Simplemente no lo entiendo, Harpai. Es que eres mi niña. Y ya está. ¿Por qué eres muy especial, mi niña? Eres muy especial para mí. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque es la persona que juré proteger. Lo eres todo para mí. Y a pesar de lo difícil que es cumplir mi papel, lo mantendré como propio. Tu felicidad es mi felicidad. No importa qué camino escojas. Harpai, es todo lo que te pido. Por favor, no me quites eso. Jue, ya digo, es como la madre, ¿no? ¿Por qué? Yo todo lo que he hecho, sí. No agradezco tu preocupación. De cualquier forma, se hace tarde. Me gustaba más decirle la palabra escurada. Bueno, es que yo soy muy cabroncete. Estoy seguro de que has descansado ya bastante. Pues vamos para adelante, a la siguiente cosa. ¿Hablabas conmigo misma? Bueno, esto creo que también es distinto. Me ha dicho que soy muy amable y que hablaba conmigo misma. Pues entonces, vámonos. Aquí hay que tomar su mano. Gracias, Harpai. Y aquí hay que apelar a Harpai. Me habría dado mucha curiosidad qué significa lo de hacer algo. A lo mejor agarrarla o lo que sé. Ya lo veremos la siguiente vez. A pelar a Harpai. Y esto ya lo vimos. Y ya con esto, ya si obtendremos el final verdadero... Bueno, el final bueno de ella. De forma asegurada.